Llegamos en el antiguo barrio chino, vamos a recorrerlo Estas eran dos cuadras de largo, tenia dos cuadras de largo No puedo filmar mi mano mojito Se recargó eso, mira, no puedo, no puedo Hace impresionante la cantidad de mojitos que hay No todas las casas o el manada que hay No hay mucho la caca de mociélago Mira todo el árbol acá Caca de mociélago, mamá un baño toda la maleza la cortina es espectacular la cocina, mira la raíz como cae agua en la raíz colgando y ahí tenemos la cocina voy a meter igual está todo comido con la selva de acá que se formó toda la naturaleza y se llenó de caña que me imagino que llegue por allá de haber más casas tendría que haber más pero bueno, vamos a ir recorriendo mucho olor a wow, es impresionante la cantidad de mosquitos que hay y el olor que hay a caca de murciélago el barrio chino funcionó hasta 1943 luego la armada pide el desalojo para ocupar con el personal militar se le hacía llamar barrio chino también como barrio del puerto o del bajo en este barrio chino se dice que había prostíbulos cerca de él hay un viejo muelle que funcionó hasta 1931 sí ¿o se escucha? sí ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Masadísimo acá? ¿Qué bambú? ¿Mendé apelar esto? ¿Qué es el arco? Otro cuarto, todo destruido Terrible Aunque es bueno para las plantas Qué asco Es muy fuerte el olor Es muy fuerte el olor Te ponen entre el barrigo y todo No sé cómo sepa Y que hoy en día Fijate que los techos eran de ladrillos Son todo casas de avispos Mirá qué bueno que está esto Está yo agujereado Lleno de... Como una colmena de acá Mirá cómo hicieron sus paneles en las paredes Tipo panelcitos, su casita Están agujereadas, llenas de... La ojera del techo está todo podreo No, mirá esto Mirá las raíces ahí Terrible las raíces Como una raíces doña La naturaleza, mirá Todas las raíces son Y tenemos la plantita acá Es terrible esto Está mal Paso Los baños Está lleno de avísparas De todo Uy Una de forre Bien, y acá tenemos Lo que era la cocina Acá hay una pileta al fondo No sé si para ver detrás de eso Hay una pileta Wow Y el baño va Porque allá está el agujero del baño Esto es un inbaño Ahí es una especie de inodora Bueno, no hay más nada para ver acá Acá no veo nada Ahí voy Bueno, no hay más nada No hay más nada Mira lo que encontré Como un sótano Como un sótano Bueno, me metemos Está lleno de araña Y todo Pero A ver, este cuarto No va Lleno de muro Bueno, no hay más nada Bueno, no hay más nada Bueno, no hay más nada Bien, vamos a entrar a El barrijo lo tengo Porque está lleno de De mosquitos Y también Porque está lleno de olor Acá hay mucha Mucho Mucho bicho volador, ¿no? ¿Qué decís? Nada Es una sensación Acá tenemos un cartel Tiene un cartel Que no sé Tiene Estensa de ser Y el número 37 Porque todo esto Era almacenes Tenía dos cuadras Son dos cuadras Donde había almacenes Donde tenían de todo Tanto en la mano Enfrente Como en este lado Ahí en el frente Hay una casa Está allá en el medio De toda esa maleza Bueno, no sé No lo metí Pero a mí no se van a casarse ¿Ves? Bueno, de la costa Está acá El muelle Está acá unos metros 100 metros Vuelve al muelle El antiguo muelle Hoy se entra por aquel lado Y bueno, acá había todo Panadería Carnicería Y bueno, el famoso cabaret Donde venían a Uy, no, está lleno de mosquitos Donde venían de la gente Vamos a sentar acá A otro lugar No puedo filmar O sea, está lleno de bicho Uf Decir que tengo un poco de oro Las raíces son terribles Miren lo que es el árbol Se enganchó de la pared Nomás, eh Está todo en los rumers No, acá también Mucho wifi Bueno Esto ya es de paja De adobe Son todas así ¿Qué hay hoy? No sé Hay que tener cuidado Porque está todo En peligro de derrumbe Tiene cuidado Donde pensamos No, hay delito Un baño acá Wow, es un desastre esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, está lleno de ruedas también Esto es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La antigua cocina Bueno Vámonos pa' que nada Porque acá no hay nada Está todo podrido Vamos a dar podido Este imbancado Debo dar que Van todas las casas igual Por todo Lo traje en la avispa Bueno ¿Vamos? Vamos pa' otro lado Mentira, parte de un agujero Quadravitación Bueno Me voy a retirar el barro de chino Vamos a irnos pa' otro lugar ¿Te parece? Vale Bien Bien, esto fue el barro chino Vamos a irnos pa' otro panito Y nos vamos Vamos a irnos pa' otro lugar No, 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 no o no, no